Dentro de los casos que trataste, el primer caso es el del señor Patín. Preparémonos, preparémonos para las repercusiones de esta situación con el señor Patín. Las informaciones que tengo es que este señor parece que habrá que darle para que se calle. Sí, parece que está diciendo algunas cosas y esto va a desencadenar investigaciones de otras personas. Pero es lo que no le den, que hable. De otras personas. Que hable y que... Porque, ¿qué pasa con el señor Patín? Aparentemente, con él había alguna tolerancia, porque siempre se había planteado que él era una especie de colaborador de una agencia de inteligencia. De Estados Unidos. Y... Aquello de agente en cubierta. Él, pues, entonces, había cierta tolerancia con el traslado de dinero. Cierta tolerancia, ciertos montos, etcétera. Gente que tenía necesidad de sacar algún dinerito del país, pues él te ofrecía el servicio. Y tú necesitabas, pues, sacar algo. Pero él ofrecía ese servicio y esa gente estaban en distintas actividades. No necesariamente actividades ilícitas, pero sí buscaban esta facilidad. No ilícitas por lo de drogas, pero ilícitas porque es un dinero que tú no estás reportando. Ok, exactamente. Que pudiese venir de lavado de activos, porque no es solamente de drogas, sino también de corrupción. Evasión. Perfectamente, pero... O protección de capital. Pero él era una especie de banco andante. Sí. Era una especie de banco andante. Y parece ser que eso tenía cierta tolerancia. Que él tenía cierta tolerancia, o no sé si lo estaban dejando. Pero él tenía cierta tolerancia. No sé si hubo cambio en algunos equipos de agencia, lo que fuere. Y además, entonces, se presentó el hecho de un cargamento de drogas en una de las aeronaves de él, que en ese momento no estaba pilotada por él, pero sí se presentó el hecho de un cargamento de drogas. Y a partir de la cuestión de la droga, lo agarran. Y entonces ahora le están preguntando por las otras cosas que él hacía. Y entonces ahí vienen unas... Como dicen que a él lo estaban investigando desde hace más de cinco años. Sí. Eso tiene lógica y recuerda un esquema que se utilizó en el caso de Figueroa Agosto, de que habían agentes infiltrados, le permitían actuar desde Estados Unidos y desde acá, y ahora Estados Unidos recibe toda esa información. Sí. Pero, ¿qué va a pasar con todos esos nombres que él mencione? Bueno, él era una agencia transportadora de valores y ya tú sabes. Era una agencia informal. Es el plato. Tú oyes lo que dicen los expertos. Una agencia rodante o volante. Aparte de lo de los valores, en cuanto a las drogas, dicen que él supera el caso de Quirino y el caso de Figueroa Agosto, si se unen en cuanto a cantidad de toneladas de cocaína llevadas en los Estados Unidos. Hablan de 50 toneladas. ¡Wow! Bueno. Que dicen que es el peor caso de narcotráfico en la República Dominicana. Las autoridades tendrán que comprobar eso. El caso es que pudieran haber otros implicados, otros nombres que se mencionen en esta investigación que se está haciendo en Estados Unidos, a partir de las revelaciones de Pati. ¡Cambio y fuera, Mauri! El sol de la mañana.